¿Cuántos tipos de whisky escocés existen? Scotch whisky. En general, hay dos grandes campos. Uno, el whisky sencillo, y dos, el whisky mezclado o blended. Dentro de los whisky sencillos hay dos categorías. Uno que es el de single grain, de grano único, y otro que es el single malt, que es el producto de una tona de destilería. Aquí tengo tres sencillos de malta, de malta única, de la destilería de Beaumont, de Argentausch y de Glengorick. De estos, solo hay un puñado. Bueno, solo hay tres tipos de whisky escocés, que son el Cannonville, el Night Green y el Evergave, pero no son habituales. Si se mezcla un número de estos sencillos, de malta única, se convierte en un whisky de mezcla de maltas, blended malt, o blended malt. Este es un ejemplo poco común, que supongo solo es para el mercado de exportación. Este es el tipo de mezcla, blended malt. Hasta hace poco, se conocía también como vatted, o sea, en Cuba, en Tonel, o pure malt, que quiere decir puro, o que es una mezcla de un número de whisky determinado. En la tercera categoría, la categoría de whisky, se mezcla de grano, blended grain whisky, pero no se encuentra, para decir la verdad, en el mercado. Y la cuarta categoría es blended scotch whisky, que es simplemente una mezcla de muchos tipos de whisky de malta. Hay algunos de grano, en una proporción de más o menos al 40 y 60%, en una mezcla premium. Ahí puede ser que, por ejemplo, haya entre 14 y 40 tipos de whisky en esta mezcla, y los mezcladores le dirán que no puede haber una mezcla con éxito que solo contenga un tipo de grano. Suele haber unos dos o tres. Y hay fabricantes de whisky de grano, en total hay seis en la actualidad, y en Escocia hay en la actualidad unos 100 de whisky de malta. Y entre ellos, de whisky de malta, todas las marcas famosas, Johnny Walker, Bells, JB, son todas mezclas de scotch, o sea, scotch blended, y son un 93% de todos los whiskys que se venden en el mundo, de modo que en el número de whiskys que se mezcla de malta es relativamente pequeño. Gracias. 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 Gracias.